Caminito de Guarena Una rosa deshojada Preguntándote camino Si era verdad que yo la amaba Caminito de Guarena Que se perdió De Guarena Caminito de Guarena Que me olvidó De Guarena Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena Me abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo De aquella flor no queda nada Y en el alma solo siento Que muy solito te quedabas Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue De Guarena De Guarena De Guarena De Guarena De Guarena Caminito de Guarena De Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Caminito de Guarena